Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario. Gracias por darle play a este video. Va a estar bueno, güey, porque qué bueno que estamos grabando este Anecdotario varios días después. Si no, no podríamos hacerlo. Así nos ven ahorita, así nos ven Kimo Sabi. La gente de atrás, ¿cómo se encuentran? ¡Bien! Con energía. Yo también estoy con energía. Pues nosotros no éramos ni la octava parte de lo que estamos hoy. Este, un día después de la fiesta del Escorpión Dorado, de los 10 años del Escorpión Dorado. Y aquí les va la Anecdotario porque hay un chisme que parece en 40. No manches, ¿cómo se...? No te vayas, pero necesitamos que nos complementes. ¡Shot! 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 ¡Otra vez! ¡Dónde! ¡Ah, están grabando! Ya pasó, estamos recordando los shots nada más. A ver, ¿por dónde comenzamos? ¿De qué te trata la Anecdotaria? Se trata de la fiesta del Escorpión, los 10 años. Ah, es que son muchas cosas que tengo en platicarles. Un evento como estos, yo no sé si vieron en redes sociales, en las publicaciones y demás. No sé cómo lo consideran ustedes, cómo lo juzguen. Pero la neta estuvo bien padre. Aquí, cabrón, es todo lo que pasa alrededor del evento y en el previo. Bueno, la fiesta ya. Es de bajadita y es disfrutar. Pero este evento, obviamente, pues ya sabía. Sí, soy bueno en matemáticas y yo ya sabía que este año se cumplían 10 años del Escorpión Dorado. Entonces, este evento lo tengo planeando desde el año pasado, desde finales del 2018. Y entonces dije, quiero hacer una fiesta, güey. O sea, ya existían muchos previos de fiestas planeadas de lo que podríamos hacer con el Escorpión Dorado. De repente decíamos, hay que hacer fiesta del millón. No, hay que hacer una fiesta por los 5 millones. No, o sea, siempre estamos buscando un pretexto. El punto es que llegaron los 10 años y dije, quiero hacer una fiesta de la primera década del décimo aniversario del Escorpión Dorado. Y entonces, empecé a soltar la bola y como el tirabuzón ahí con algunos patrocinadores, con algunos amigos que organizaban eventos, con algunas agencias. A todos les decía, ¿cómo le podemos hacer? Es una labor titánica, es súper grande, es muy laboriosa. Hay muchas cosas, muchos elementos que se tienen que estar viendo. La vida no me da o no me dio, literalmente. O sea, no sabía por dónde comenzar, no sabía dónde seguir, etcétera, etcétera. Entonces, era bien difícil. Muchos dijeron, ah, sí, yo te ayudo, pero ¿cómo? Pues así y eso. No, déjame ver. Ah, sí, creo que yo conozco. Ah, yo tengo un lugar donde lo puedes hacer. Y hablamos al lugar. Sí, te doy 10 cortesías. Son muchos elementos. El punto. Son muchas piezas y todas las piezas, puedo decir, que son igual de importantes. Si quitas una pieza, el rompecabezas queda hueco. Y lo que estoy queriendo expresar es que agradezco muchísimo a todos los que vieron involucrados. Pero al mismo tiempo me di cuenta que todos los involucrados, esto es curioso. Todos los involucrados, es que no lo quiero decir para no. Sí, lo dijo con confianza. No, es que, no, qué pena. Por favor. No, no. Todos los involucrados se pusieron a Estel. Ah, sí. Eso es lo que quería decir. No, todos los involucrados que se sienten indispensables y se sienten que por ellos tuvo éxito la fiesta. Cuando no se ponen a pensar, yo viéndolo en perspectiva, hace como desde afuera y viendo todo lo que había, es que esta persona hizo algo súper chingón. Pero si no lo hubieran hecho los otros 10, vale madre. ¿Me explico? Entonces, espero estarme expresando de buena manera. Todos los involucrados estaban súper orgullosos de lo que estaban haciendo. Se concentraban nada más en esto. Y en realidad, lo que se necesitaba para hacer la fiesta, eran un montón de elementos. Como armar un lego. Como armar un lego, sí. Cada pieza. Si no tienes una, no ensambla la otra. Y entonces esa pieza, pues, se siente muy importante. Pues sí. Pero todos los demás dependen de ella y ella depende de todos los demás. Entonces, estaba muy cabrón. Entonces, les voy a ir diciendo y al mismo tiempo, aparte de platicarles la fiesta, los agradecimientos y demás. Voy a aventarme como golecitos para que si ustedes quieren organizar una fiesta chiquita, grandota y demás, pues que lo hagan con estas personas. Porque la neta es que todo el mundo se rifó muy cañón. Entonces, estas sí no se las presto. Mi esposa está muy cabrona, Dana, fue la que se organizó, la que se encargó de comisionar a todo el mundo y supervisar que las cosas empezaran a funcionar de la mejor manera. Porque la fiesta comenzó como algo chiquito. O sea, cuando queríamos ya concretarlo, queríamos hacerlo en un patio, en un jardín, güey. Si vamos a hacerlo en el jardín de tal lugar, güey. Y entonces invitamos a poquita gente y de repente, no, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos esto? Güey, en algún momento pensamos hacerlo concierto. ¿Les dije? Pensamos en que tocara. No les estoy diciendo nada. Estamos vipeando porque si no, luego Axel Rose va a decir, ¿qué pedo, güey? ¿Era el Vive? Exacto, Axel Rose estaba entre el Vive Latino y nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Vete al Vive Latino. El punto es que empezó a crecer las cosas. Para no hacerles el cuento largo, pues se puede alargar muchísimo esto. Uno de los que también me ayudó muchísimo a darle estructura a todo esto para que no solamente fuera una peda por una peda, sino que también fuera un lugar donde pudiéramos compartir todas las cosas chidas que tenemos, que hemos hecho. Y las cosas que vendrán, me ayudó a darle también muchísima forma y sentido y objetivo a todo esto. Jorge Bermúdez, que él era el director de YouTube y ahora es el flamante manager de un servidor. Entonces, me ayudó a hacer muchas cosas. Entre ellas, la mancuerna que vamos a hacer con la familia del barrio. Él me presentó a Teco y Arturo y hicimos click así, así como amor a primera vista. Sí les dije lo de la cartera. Estábamos comiendo y de repente ya nos habíamos caído bien. Y de repente ellos iban a pagar y saca Arturo su cartera. Y de repente la ve y dije, no, no, no. Si saco mi cartera. Y pum, los dos tenemos la cartera de Tarantino de Pulp Fiction. Bad motherfucker. Y entonces ya hicimos click y se pusieron a chambear cabrón. ¿Saben en cuánto tiempo se aventaron este pedo de lo que presentaron? En dos semanas lo aventaron. Algunos dicen, no hombre, lo hicieron de volado. Pues yo no sé si de volado o no. O sea, sí, las piezas fueron cayendo demasiado tarde o no con tanto tiempo de anticipación. Pero si algunas personas pudieran considerar los involucrados. No, es que estuvo bueno porque nos lo aventamos en un mes o en dos semanas. Pues sí, tal vez tú, pero yo lo tenía en la mente de cómo lo quería desde hace un chingo de tiempo. El teaser no lo había visto hasta el día de la mañana. ¿Les enseñamos cómo se va a ver el escorpión dorado al estilo de la familia del barrio? ¿Les enseñamos o no? Chequen ustedes. Hace muchos siglos, cuando los hombres eran hombres de verdad. Hagan eso de jeans pegaditos. Nació un superhéroe que cambiaría la historia de la humanidad. Un superhéroe de pecho firme y pene potente. Un semidios con peluche en el estuche. Bueno, ahí está. Son las aventuras del escorpión dorado animadas con la fusión de la familia del barrio. Fue parte de lo que anunciamos en esta fiesta. Y está bien perro, está muy chido. Otro de los que se vio involucrado fueron mis concuños que hacen eventos cañoncísimos. Por un lado, bicho. Todos los logotipos que han visto de la lata, de combo, de la escorpión. Todos los hizo él, güey. O sea, es mi diseñador de cabecera. Y él es el que ha hecho las cosas como más emblemáticas de estos canales. Así que si necesitan alguna cosa así, junto con mi otro concuño. Que es Freddy, que fabrica lo que se tenga que fabricar. Monta lo que tenga que montar para que las cosas tengan forma. Entonces, se hizo buena mancuerda. Mari Carmen Yazbek. Hace unas cosas super fregonas, grandotas, chiquitas. Son esos elementos que van cayendo. Ahí les va otro desahogo de mi parte. ¿Cómo fueron las invitaciones para este evento? Unas invitaciones las hizo la agencia directamente. Y otras las hice yo. De repente me acordaba y decía. Oye, tal, tal. Hice una lista. Esta lista fue creciendo. Primero me hice una lista como limitada. Después la lista fue como ampliándose más y más. El punto es que, imagínense. Aparte de las cosas del día a día. Todas las cosas que tenía que estar pensando. Todas las cosas que tenía que tener en la cabeza. No estaba logrando tener a todos. Y me estaba dando cuenta. Porque de repente veía el celular. Y veía a algún hombre. Y dije. Este güey lo invité o no lo invité. Algunos checaba ya en la lista. Y sí estaba invitado. Pero no me acordaba que lo había invitado. Y otros los checaba. Y nunca los había puesto. Ni la agencia me los había dado. Ni yo les había mandado nada. Entonces dije. Güey. Voy a quedar mal. Seguro voy a quedar mal. La gente se va a arder. Se van a enojar conmigo. Tal vez inconscientemente puse un post en la mañana. Hoy hay fiesta. O mañana hay fiesta. Algo así. Este. De la escorpión dura. Me empezaron a felicitar a algunas personas. Porque muchas de esas personas. Les dije el mismo día o un día anterior. Y llegaron güey. Por ejemplo. Muy buen brother. Cambié de celular. Ustedes han visto que luego traigo otro azul. Y ahora traigo este. Entonces se perdieron los nombres. Yo busco. Y están las conversaciones. Pero no están los nombres. Entonces por ejemplo. Uno de los que me mandó a saludar. Es lo que les digo. Me manda mensaje. Un número desconocido. Pero veo. Y está toda la conversación. Y ya le subo. Y busco un audio. Y era Big Metra. Güey. No mames. ¿Por qué me invité a Big Metra? No manches. Big. ¿Cómo estás güey? Oye va a ver este pedo. Llegó güey. Sin pedos. Estoy seguro que no me tomaron a mal. Que los haya invitado un día antes. O un día. O el mero día. No sé si tan extremo como el mero día. Pero está bien chido. Y finalmente. Güey. A mí me pasa ¿no? Yo de repente confirmo. Y no llego. O sea. Hasta un día antes que puedo. O no puedo. La familia Lora. De repente. Chela. No sé si tengo audio. Pero este. Estuve como mensajeándome con Chela. Desde hace. Este. Varias semanas. Y le decía. Chela. Quiero que vayan. Este. Estaría increíble. Bla bla bla. De repente me manda mensaje. No te he contestado. Acabamos de llegar de la gira de Estados Unidos. Seguimos dándole duro. Yo vénganse. Sí. Te confirmo. Probablemente sí. De repente. En la noche. Alex te confirmo la asistencia de la familia Lora. ¿Te puede llamar nuestra coordinadora? O dime que se quiere. Llegó la familia Lora. Llegó Chela, Alex y Celia Lora. Está increíble. Y algo muy curioso. O sea. Obviamente. Si yo los invito a ustedes. Pues están conmigo toda la semana. Pues es obvio. Que es parte de lo mismo. Y si nos va bien a todos. Pues está chido. O gente que ya conozco de hace mucho tiempo. Familia. Como mi hermano. Etcétera. Etcétera. Son gente que. Que tienes como un lazo. Mucho más cercano. O amarrado. Pero hay otras personas. Sobre todo. En cuestión de celebridades. Que no van a los lugares. A menos que tengan. Deal con una marca. A menos que les paguen. Que sean parte del mismo management. De la misma disquera. Entonces llegan a apoyar. ¿Me explicó? Aquí. No había ni una cosa. Ni ningún interés. Externo. De parte de Celia. De Chela. Y de Alex. Para ir a mi fiesta. Más que la amistad. Y el cariño. Cuando me dijo eso. Y cuando llegaron los tres. Dije. No mami. Estos güeyes son tipazos. Llegaron. Me regalaron su tequila. Alex estaba encantado con eso de la familia del barrio. Y entonces supe después que Teco y Arturo se le acercaron. Le dijeron. Señor Lora queremos. Por favor pedirle que usted haga el tema de la nueva caricatura de la escorpión dorada. Y dijo que sí. Y me mandaron Teco y Arturo. Teco y Arturo me mandaron esto. Es el momento en el que hacemos el brindis al final de toda la presentación. Alex y yo. Con el talento de Teco y Arturo. Entonces. Ah. Vuelvo a lo mismo. Sobre las invitaciones güey. Entonces me escribían así de. Ah felicidades güey. ¿No? Yo siempre siento que es como un rollo sincero. La felicitación sincera. Muchas gracias a todos. Pero siento que si algunas personas dijeron así como. Ah que gacho. No me invito güey. O sea si no te invité. Y creías que yo te tenía que invitar. Seguramente tienes razón. Pero no lo hice con mala intención. Pues así muchachos. Entonces. Los quiero mucho. Lamento no haberlos incluido. Pero los que sí me acordé. No mames. Sí tienen muchas anécdotas como esta. De platicar todo lo que hubo. Anunciamos una gira internacional. Pasamos el primer sneak peek. O sea el primer adelanto del escorpión dorado. Ya habíamos puesto un tráiler chiquito. Y ahora pusimos como un adelanto de 8 minutos. Obviamente los primeros que invité fueron los que participaron en este documental. Los que aceptaron salir en él. Y dan como sus diferentes perspectivas. Veanlo. Ya está disponible aquí mismo en la lata. Este ya pasó medio millón de visitas en unos cuantas horas. Bueno. Supongo que estaremos casi en el millón. No sé. Ustedes veanlo. Lo hicimos para todos ustedes. Después de eso. Déjenme decir. Yo no había tomado ni una sola gota de alcohol. En toda la presentación. Todo me la aventé así con agüita. Bonafont Juicy. Pues sí es lo que había. Y entonces así me la aventé. Obviamente porque tenía que hablar y tenía que recibir a los invitados y demás. Pero en cuanto termino ya había gente enfiestadísima güey. Enfiestadísima. Literalmente me dicen que la comida estaba re buena güey. No comí ni un pinche bocado güey. Porque estaba hablando con todo el mundo. Entonces me acercaron. No ahorita no. Entonces yo seguía como acá en el PR. Me costó trabajo saludar a todos. No llegué con Rayito. Rayito fue el primero en llegar. Y el primero en irse. Así me pasa. No lo culpo. Así me pasa. Cuando yo llego primero a los lugares es porque tengo el tiempo limitado. Seguramente así era con Rayito. Y ni siquiera lo pude saludar. Gracias Rayito. Te quiero mucho. Y empecé a saludar a los que pude. Laticando. Y ya de repente todo el mundo enfiestando. Pero todo valió queso. Y se explotó. Gracias al niño presidente. Don Enriquito Peña Niñecito. Y los chupitos. No chupitos. La comedia de no. Chupitos. Ahí está también el arroba. Qué pedo. Qué fiesta. No manches. Hicieron unos shots especiales del escorpión. Escorpión dorado. El peluche en el estuche. Y el no pinches mames. Eran los shots que existían. Y creo que. O sea. Sí. Gracias a estos dos güeyes. Al pinche Pepe Archie. Al Alex Aldaña. Empezaron todo el mundo. Se hizo la cadenita. O sea. Era pólvora. Literalmente. Empezaron ellos y después llegó. Pues todos. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos en datos detalles? Y todos entraron. No manches. Sí estaban bien pegadores güey. ¿No? Yo así. Te acuerdo. A ti te dije Pepe. Que tomé el segundo. Y de repente dije. Güey. No mames. Siento la cabeza de una vez güey. Me tomé dos güey. Pero no había comido. Y ya sentía así. No manches. Y los demás estaban. Qué curioso. La cantidad de personalidades que se dieron güey. Estamos de acuerdo. Está muy chistoso. Las policías. Güey. Karen y Leslie son las reinas de la fiesta. Así como las ven. Tan bonitas. Tan lindas. Tienen un aguante. Y se fueron temprano. Se fueron temprano. Me la deben Karen y Leslie. Este. Porque yo sé que. Tu aguante son de tres días. Este. Pero no manches. O sea. La cantidad de personalidades que estaban ahí. Y sobre todo la variedad. O sea. ¿Qué tenía que ver? Mario Castalleda con Quique Vázquez. Con El Cojo Feliz. Con Pagano. Con Misael de Panteón Rococó. Con Whatever's Tomorrow. Con Sofía Niño de Rivera. Con El Tri. Con la de la familia del bar. Con la de la familia del bar. O sea. Armando Hernández. Jorge Falcón. Ana Cerradilla. Hasta el Scorpion Dora empezó a organizar un torneo. ¿No? Con Ana Cerradilla y con Celia Lora. Por favor. Luego, luego. Empecé a ver que se están echando miradas. Ana Cerradilla y Celia Lora. Como queriendo luchar por mi amor. Luego, luego. Yo propongo lucha en lodo. ¿Qué dicen muchachos? Llegó esta mamacía. Salvador Franco. Gaby Mesa. Drusco. El Faraón. El Faraón del Espectacos. ¡No mames! Gracias a toda la gente de prensa. Ha estado bien chido. Aquí les hacemos un resumencito de todo el tour de medios que tuve. Muchas entrevistas en la alfombra roja. Y también vinieron algunos. Hicimos cosas especiales. Gracias a todos los que se interesaron por cubrir el evento y todas las notas que traíamos. Les agradezco de corazón ese cariño y esas invitaciones extensivas que nos hicieron. Ay, y se acabó y ya se acabó ahí. Todos nos fuimos a dormir súper temprano. Ay, ajá. No hubo un after en mi casa. Ni estuvo Oscar Burgos allí en mi casa. Ni Luisito Rey, ni Xuxo, ni Omar Descendes, ni mi mujer. Ni uno que está por aquí chocó y se dio a la fuga. No. Ni otro pasó por el medio del colímetro y la libró. Ni alguien agarró las llaves de mi camioneta para manejar porque según él estaba bien. Imagínate, quería manejar cabrón. Había unos cabezones. O sea, los cabezones llegaron hasta casi al último, ¿no? Ah, sí. Es que hicimos, nos llevaron, me llevaron un pastel y estuvo padre eso, ¿no? Cantamos las mañanitas del escorpión. El próximo viernes estarán disponibles las mañanitas del escorpión dorado para que los pongan en todas sus fiestas. Y ahí estábamos todos cantando las mañanitas y demás y estuvo padrísimo. Llegó un cabezón de escorpión dorado y luego llegaron los cabezones de Luis Miguel y Freddy Mercury hasta el final. Nos prenden la luz porque obviamente era un lugar, se llama Foro Tanganyika, era un lugar abierto. O sea, es un lugar en la calle, ¿no? Es una calle normal que se rige bajo las reglas de la Ciudad de México. Entonces, hasta cierta hora puede operar. Nos prenden las luces y llega un mesero. Nunca falta el que tiene iniciativa. Tenga a los muchachos y prende el Bluetooth. ¡Ay, no nos queríamos hacer! El mismo monstruo. Vamos a hacer este anecdotario interactivo. Manu, ¿qué pasó, amigo? Estamos grabando un anecdotario y estás al aire. ¡Ah, órale, chido! A ver, saludos ahí a toda la audiencia de Cocococombo. En la lata. Esta es la lata, perdón. La lata. Sí, sí, si vieras la lata. Oye, ¿cuál fue el mejor momento de la fiesta? ¿Qué te acuerdas? No, sí me acuerdo de todo. Aquí está, hasta tu primo te niega. Güey, si mi primo se fue, ya no quiso seguir, chijoto. Ah, ahí está. Platica eso, platica esa parte, no lo hemos dicho. Bueno, después de la fiesta, cuando casi casi ya pusieron a Luis Miguel y nos corrieron, se hizo el after en la casa de Alex y el jotón de Pepe Arch. ¿No quiso ir? No, no, es que yo ya es muy tarde, ya es muy tarde y no quiso ir. Pero mi momento favorito fue cuando empezaron los shots con las bebidas del escorpión. Oye, ¿ya qué hora terminó el after? Para ti como a las seis que te quedaste jetón. ¿Seis de la mañana ya, güey? Sí, 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 en la mañana. Y yo me fui, yo me quedé platicando con Óscar Burgos ya intenseando de los Beatles. Como a las seis y media, güey. Estuvo muy cagado. Es un pan de Dios, Óscar Burgos, ¿no? Güey, a toda madre. Yo nunca había platicado bien con él y me cayó así, súper chingón, güey. Pues muchas gracias, mano. Tendremos que invitarte a revivir nuestras anécdotas por ahí. Ya estás, güey. Un abrazo. Mira, ese es dato curioso. Yo no sé si sepan, Óscar Burgos no toma ni una sola gota de alcohol. No lo notaban, por eso estaba toda madre. No le hace falta alcohol para echar el desmadre. Bueno. Óscar. Sí, señor. ¿Cómo estás? Guapísimo, cabrón. ¿Qué tal? Oye, estoy grabando algo y estoy haciéndote un enlace telefónico. Es que estamos platicando que una voz muy acertada y calificada para platicarnos el mejor momento de la fiesta eres tú, porque no tomas ni una sola gota de alcohol, ni con chochitos homeopáticos. Exactamente. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué no nos acordamos? ¿De tu fiesta? Ajá, de los 10 años. ¿De cuesta o dejo que mejor se queden con el concepto que tienen? Cuenta, Dita, toda la verdad. Me gustaría que se quedara mejor con el concepto que tienen de ti. No, son muy desentos, cara. No te dicen ninguna cosa. No, no, no es cierto, nadie. Todo el mundo estuvo bien. Nada más, uno de tus compañeros, este, el que risa me dio cuando salió a flote lo de su hermana. Que se le ocurrió a mi esposa Carolina el jueguito ese y estuvo con su padre. Así es, jugados, este, a yo nunca nunca. Exactamente. Entonces yo dije, yo nunca nunca me la haría y un güey, no, pues yo sí lo hice. ¡Saludos! Estuvo muy cagado cuando dijiste, oigan, ¿y por qué no dejamos de jugar y mejor nos cuentas más? Sí, pues ya ¿para qué jugamos? Decía, se va a totallar cotorreo. No, no me pude reír mucho. Y luego, como eso de las 7 y media de la mañana, ya no me pude despedir de ti porque ya... Porque ya estaba trabajando. Pero ya, ya había durado mucho, ¿no? Aguantaron, aguantaron. Nada más que ya no sabía cómo aplacar a Carolina, güey. Era las 10 y media de la mañana y me decía, y hable y hable, güey. Después la vi dormida en el aeropuerto. Sí, pues es que traía sus whisky y se pone muy platicadora. Y ya estaba dormida y ya salía platica y platica. ¡Qué cagado! Pero muy contenta, es que estuvo muy chida la fiesta, güey. ¡Qué chido, Oscar! Pues muchas gracias por tu testimonio. Y tienes un grupo de amigos muy agradable. La verdad, Ale, la pasamos muy bien. Y un detalle que quiero decir es que estábamos sentaditos, Carolina y yo, mi esposa, iban a una mesa. Y se levantó de su mesa para irnos a saludar como todo un caballero. Lalo España, que nunca se le quita que es un caballero. Sí, 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 está muy cañón. Lalito es lo máximo. Bien, prisa persona. Y yo estaba esperando un momento para irlo a saludar. Y él, pa, se para, va y nos da un abrazo y nos saluda. Y la verdad, yo soy un artista de cine que merece todo mi respeto y sobre todo por su humildad. Claro, y qué curioso, ¿no? Que antes de eso tú estabas diciendo que cómo te lo madreabas así, ¿no? Ay, un respeto para todos mis compañeros. Gracias, Oscarito, te quiero. Sí, yo le conformo con albota. Chuchito, estamos grabando nuestros épicos anecdotarios. Estás al aire, está siendo grabada tu voz. Y queremos que nos digas el mejor momento de la fiesta del escorpión dorado de 10 años. No, mamá, sí. El laughter. ¿Hasta cuándo te acuerdas? Hasta que, me acuerdo cuando estábamos todos en la sala y tú ya estabas dormido. ¿Qué de la fiesta? Los shots, los shots de seguiditos de todo tipo que nos sirvieron ahí y que todos lo tomamos. Fue súper chido, güey. Va a ser unos 5 al hilo, güey, de todos los colores. No sé de lo que hablas, pero está bien. Gracias, Xuxo. Eso es todo. No te quito más tu tiempo. Te quiero mucho. Toda la producción, todas las pantallas, todas las luces y más, lo hicieron nuestros amigos de Super Novak. Se rifaron, güey. También tienen grupos versátiles. Son los de las botargas, güey. La prensa. La prensa se la aventó Maricarmen Albarrán. Son muchos elementos que tienes que estar cuidando y que hacen que tu evento, lo que sea, sea un éxito o no. Entonces, yo quiero pensar que sí estuvo bien chido. Es algo bien padre, que sí valió la pena la espera. Nunca habíamos hecho algo tan grande, tan público con el escorpión y creo que fue algo chido. Y todo salió, o sea, nada de pinches patrocinadores y cosas y todo. Hola, necesito dinero. Todo salió de la inversión de un servidor y de lo que tratamos de hacer para todos ustedes y del esfuerzo de muchas personas, obviamente. Los videos que pasamos, bueno, aquí el pinche Pepe y el George refándose con la edición de los cortes finales de lo que presentamos. Del show y del documental, que ya les haremos un anecdotario de todo el documental, porque sí ha sido, fue una labor titánica y de estafeta. Varias personas le dieron tratamiento, varias personas grabaron, etcétera, etcétera. Entonces ya les platicaremos en su momento todo lo que tiene que ver con eso. Pero sí estuvo bien cool, güey. Sí estuvo bien chido. ¿Sí? ¿Quién, hermanito? ¿Qué onda, Khan? Estoy haciendo un video del épico anecdotario exitosísimo y viral. ¿Sí lo has visto? Sí, 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 sí. El que tú inventaste, ¿no? Sí, justo. Ah, huevo. Oye, estás haciendo el anecdotario de la fiesta y está siendo grabado en este momento. Entonces, ¿cuál es tu momento favorito? ¿Qué te tocó? Dicen que por qué te fuiste tan temprano que si estamos peleados. ¿Quién dice eso? Nadie, yo estoy inventando. ¿Cuál fue tu momento favorito? Mi momento favorito. Yo creo que Alex Lora, ¿no? Yo creo que ya te lo dijeron mucho. ¿No? ¿No? No, no, no. Todos se van con la peda. Y los shots. ¿Sabes qué tomé cuando fui? ¿Qué tomaste, mi amor? Dos Coca-Colas y una cerveza y no sabes las agruras que me dijeron. Ya estás grande, hermano. Tus minions, Shushu y Omar, sí estuvieron en el after en mi casa. Pues sí, ese es el chiste. Por eso están contratados, para que me hagan quedar bien. Y me platiquen las pedas. Gracias, hermanito, te quiero. Igual, nos vemos, bye. ¿Les gustó este anecdotario, muchachos? Sí. Y así podría durar tres horas esta madre, porque cada quien... Oye, podríamos hacer un cortometraje o un largometraje de las perspectivas, ¿no? La fiesta según fulano, la fiesta según Zutana. Entonces, estaría bastante interesante. Pero ahorita, les dimos nuestra versión de la historia. Espero que les haya gustado. Y que a través de los videos ya está disponible también el del escorpión. En el escorpión está como todos los detalles. Todos los invitados, todo lo que dijeron. Se convirtieron en el escorpión dorado por unos segundos. Les dijeron sus momentos favoritos. Están todos los anuncios. Está todo lo que quieran saber sobre la fiesta ya en el vivo. Lo que sí se vio, lo que estaba ahí. Yo les estoy platicando todo lo que no fue grabado. Pero lo que grabamos está muy cabrón también. Está brutal y les va a encantar. Tenemos muchas, muchas cosas para ustedes. Así sigan las redes sociales, porque también estuvimos publicando muchas cosas. Y si vieron las historias, saben a lo que me refiero. Gracias a todos los que se lanzaron por ahí. Algunos fueron súper poquito. Kiotzi y Chumel tenían otra cosa que hacer. Llegaron hasta el final. Esteban así, estaban en otro evento. Y llegó ahí. Las polinesias fueron al principio. Tuvieron que irse a otra parte. Chido. Sofía Niño de Rivera se subió a darle como el banderazo. La gira internacional. La gente de Bonafont habló sobre el caso de éxito con el escorpión. Que estuvo cañón. Me han dicho que han tenido otras figuras públicas. Otros deportistas, otros cantantes. Pero nunca les había ido como les fue con el escorpión. Y eso está bien chido, güey. O sea, hay muchas cosas que festejar y celebrar. Y ustedes son parte de todo esto. Muchas gracias. Y no me queda otra cosa más que seguir produciendo contenido de calidad. Con el poco mucho talento que me dio Diosito para todos ustedes. Para que se la pasen muy bien, se la pasen entretenidos. Reflexionen, entretengan. Y todo un equipo está detrás de todo esto. Así que ustedes también. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Gracias. A todos ellos y a la larga, larga lista de estos 10 años. Porque ha habido mucha gente que voluntariamente y involuntariamente han hecho posible todo lo de Escorpión Dorado. Muchas gracias. Soy Alex Montiel. Nos vemos en el siguiente. Bye. 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 Bye.